Música Hola amigos del canal Random Si no estáis suscritos, nos estáis ninjeando Y hablando de ninjas, hoy tenemos otro clásico Shinobi Música ¿Qué te parece este juego, Pini? Pues... Música Música Aquí estamos, mirad a Pimpinelo Es el único ninja gordo del mundo Música Dispaga Pimpinelo Mira Pimpinelo, tienes que rescatar a una Mujer ninja Música Tienes que subir a la planta de arriba Para rescatarla Pues claro, claro que no puedes En la vida real, la gente no pega Altos de varios metros de altura Y menos un gordo enano Olvida a la ninja rosa Vamos a por otra Vamos a por las pechulas Cuidado Pimpinelo Otro enemigo Bajo Agáchate Y espera que te cito a que recargue Pero no te agaches otra vez Que va a descubrir el truco Ah, ya te has matado Joder, mira que te lo he avisado En la vida real disparan hacia abajo Las personas ¿Por qué coño sale Spiderman en Japón? Tira estrellas ¿Pero cuántas lleva? ¿Un saco? ¿Por qué coño? ¿Por qué azarosa ley física Las estrellas ninja Se convierten en balas? ¿Y si es un ninja ¿Por qué no usa sus técnicas de camuflaje? Como el resto de ninjas No, este entra cholón ahí A lo bandán Vaya un japonés ¿Pero qué coño es esto? ¿Ninjas sumbarinistas? Y atiende, atiende Las mujeres ninjas de rosa Vaya un camuflaje Parecen al I.G. Y una duda ¿Por qué mandan a todos los ninjas Sin armas a la fase de bonus? ¿No sería más sencillo Mandarlos a cholón Nada más empezar? Bueno Pimpinelo ¿Qué tal es tu experiencia de ninja por un día? Hombre, bien Pero ya estoy empezando a notar algo de agujetas Ah, pero no te quejes a chicha peleona Venga, cállate Deja de quejarte Y ponnos un nivel de realismo al juego Pues tiene muchas cosas Que en la vida real podría ocurrir Así que vamos a ponerle Un 6 ¡Piparra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!